que da asistencia a las personas que están cursando un tratamiento oncológico fuera de su casa. Vamos a escuchar a Sabina que está trabajando con este tema. Adelante Sabina. Así es, como lo adelantábamos más temprano, se ha dado un paso más hacia la reglamentación de la ley Felipe que recordemos fue aprobada por ambas cámaras de la legislatura entrerriana. En noviembre ya fue aprobada, pero todavía no ha sido reglamentada. Se ha dado un paso más. Este viernes Danilo Bertoni, papá de Felipe, se reunió con representantes de ministerios, de secretarías y de direcciones allí en Paraná. Y bueno, vamos a preguntarle a ver cuáles son las novedades, cuáles son los pasos que faltan para que la ley esté en vigencia. Bueno, buenos días. Muchas gracias por el espacio y acompañarnos siempre en nombre de Felipe. Nos gusta agradecer. Como bien decías vos, el viernes nos convocaron. Pudimos estar ahí, donde nos reunimos con diferentes representantes de secretarías, de ministerios y direcciones de la provincia, donde nos comentaron sobre los avances. Son quienes están trabajando la reglamentación de la ley. Y también claramente, bueno, pudimos interactuar, me hicieron preguntas, conté cómo había surgido todo esto. Y la necesidad que sostenemos, porque siempre decimos que es una ley justa, necesaria y urgente, y que continuamente llegan demandas y que se necesitan y que entendemos los tiempos del Estado, pero que, bueno, los tiempos de la salud son otros. Fue un encuentro muy positivo para nosotros. Había buena predisposición, eso al menos se notó. Y ojalá que la brevedad nos llamen y que se reglamente, que se ejecuten. Ellos manifestaron la voluntad del Ejecutivo Provincial de reglamentar y, como decimos nosotros, ese abrazo que tanto venimos buscando del año 2019, que se concrete, que se dé y que sea fuerte, apretadito y que sea para siempre. Danilo, concretamente, ¿qué es lo que falta? Ahora falta que ellos terminen de cerrar el borrador, ese en el cual estuvieron trabajando, me compartieron y también pude participar e intervenir. Y, bueno, después no sé cómo seguirán los pasos administrativos para que nos convoque el Ejecutivo para reglamentarla y ponerla en vigencia. ¿Sería este año o no han llegado a hablar de fechas? Yo pregunté fecha, claramente, y no sé si la ansiedad o qué, pero, bueno, nos manifestaron que, si Dios quiere, bueno, no dieron fecha porque va a ser, entendemos que va a ser a la brevedad, entendemos que está la voluntad. Nosotros a todo esto, Sari, seguimos recorriendo la provincia. Hemos recibido invitaciones de municipios, comunes y juntas de gobiernos que todavía no hemos llegado, a las cuales vamos a seguir con los foros de debate, vamos a seguir recibiendo adhesiones de Entrorrianos, con su firma. Este colectivo, como nosotros decimos, de mamá y papá del dolor, cada vez somos más. Y esta lucha que empezamos en el 2019, yo también el otro día lo manifestaba, que no tiene fecha de vencimiento. Hoy el tener la posibilidad, esa posibilidad histórica de saldar esta deuda con el pueblo de Entrorrian, nosotros siempre decimos y muchas veces nos ha entrevistado que no criticamos al Estado, no hablamos mal del Estado, nos decidimos involucrar como mamá y papá del dolor. Y también decimos que el cáncer nos distingue de ideologías políticas, credos religiosos y clases sociales. Han gobernado diferentes fuerzas políticas en nuestra provincia, a lo mismo que en nuestro país, y el cáncer no está legislado. Entonces, esperemos que sea prontito eso y, si no, seguiremos en la lucha mientras que tengamos fuerza y creo que tienen esa posibilidad histórica y creo que no la van a dejar pasar de poder saldar esa deuda, no solo con el pueblo de Entre Ríos, sino también con las madres, los padres del dolor, las ONG y fundaciones que tanto hacemos en esta lucha y ayudamos a toda la gente. Bueno, Danilo, muchísimas gracias por tu tiempo y seguiremos también transmitiendo al tanto de los avances hasta que se reglamente la ley y todo lo que sea necesario difundir al respecto. Agradecerle a ustedes, al Celso que siempre está ahí, que yo siempre digo, bueno, te conocí, te conocía y Felipe te me cruzó nuevo en el camino, igual que a la gente que está ahí en el piso, que nos han abrazado, que nosotros sentimos que en el abrazo de ustedes también va el abrazo al Felipe que debe estar acá con nosotros en este momento, que estuvo el viernes en Paraná y que sigue en todo lo que va a venir. Así que, a nombre de Felipe, gracias y no tengo más que palabra de agradecerle por todo lo que nos acompaña y por que no nos dejan solos en esta lucha. Gracias. Danilo Bertoni, entonces, dando la buena noticia de que se ha dado un paso más hacia la reglamentación de esta ley tan necesaria y bueno, seguiremos por supuesto al tanto de cuáles son los pasos siguientes para que la ley Felipe sea efectiva y alcance a todas las familias que necesitan justamente de la contención, del abrazo, como dijo Danilo, del Estado entrerriano. Bueno, esperemos que pronto pueda reglamentarse entonces para que ya sea una normativa vigente en nuestra provincia. Gracias, Sabina. Gracias, Sabina. Gracias, Sabina. Y abrazo, ¿eh? Como siempre, el abrazo para Danilo. A toda la familia de Felipe. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir la ventana nuevamente a las 9 de la mañana. A ver qué pasa. Viste que una vez por hora... Gracias. Gracias.